Hola chicos bienvenidos un día más al canal hoy es domingo, domingo en tendencia así que vamos a hablar de moda y en concreto de una tendencia que no es ningún secreto que ya la habréis visto por muchísimos sitios que vuelve, que regresa aunque tampoco se ha ido demasiado se iba como transformando y esa prenda es la bomba así que en esta primavera es una de las prendas que más vamos a ver la vais a ver por todas las tiendas tanto primeras marcas como tiendas low cost y la vais a ver tanto estampada como con bordado por detrás que a mi me encantan las que tienen un bordadito sobre todo me encantaría hacer un DIY con alguna más simple y por detrás bordarle el nombre o bordarle alguna palabra, alguna frase así que te guste creo que puede quedar muy bien y bueno pues la personalizas y la haces más tuya la customizas tenemos las más míticas, típicas, las de toda la vida que son en tono militar, que son como estas que yo creo que es el color que más vemos que es en este tono militar, en tono negro y acolchadas y luego están por las que os decía, más estampadas bordadas o con algún tipo de material como por ejemplo terciopelo y también tenemos su versión más fina que es esta que ya os enseñé que es el mismo formato, tiene el mismo patrón lo único que no es acolchada simplemente pues es de otro tejido y es como mucho más fina y más tranquilita así que en este vídeo vamos a ver varios looks para combinar esta prenda el primer look es un street style fácil para combinar una bomber y siempre meto un poco la camiseta por dentro porque creo que le da un toque al look y deciros que la bomber es de ASOS la camiseta de Musi Bombon los jeans de Topshop y los zapatos de H&M el segundo look es más tranquilo y algo más trendy y es que los complementos lo cambian absolutamente todo la bomber es de Club Mónaco tanto la camiseta que es la misma de antes y la falda es de Musi Bombon el bolso es de Michael Kors y los zapatos he puesto unas deportivas que son las Stan Smith y es que me encanta, me encanta, me encanta combinar faldas y vestidos con deportivas creo que queda genial y le da ese toque sporty chic que es comodísimo el tercer outfit es un look mucho más alternativo y lo que hace que sea así de este estilo es sin duda el sombrero porque cambiándole el complemento o añadiendole un cinturón sería completamente diferente y aunque no se ve pero lo he combinado con deportivas también este es sin duda mi preferido y me he inspirado en Kendall Jenner que tiene mucho este rollo y también usa muchísimo la bomber y lo he combinado con un crop top y unos mom jeans de Topshop y además he añadido un cinturón con toques étnicos para centrar un poco la atención ahí y para dar ese toque de color lo he complementado con la gorra que también es de ASOS y de zapatos le he puesto las deportivas las Stan Smith en rojo y por último quiero hacer un look muchísimo más tranquilo para que veáis que realmente la bomber no altera muchísimo al look sino es más bien los complementos y el tipo de outfit que te pongas y con la bomber clarita que es mucho más tranquila hace que sea un look muy del día a día y para que veáis la diferencia también la he combinado con la otra que cambia completamente el look y nada esto es todo hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que hayáis cogido alguna idea para combinar esta prenda que tanto vamos a ver y que seguramente acabaremos cayendo porque aparte es una chaquetita que es atemporal y que la podéis guardar en el armario e ir reutilizándola así que nada espero que os haya gustado nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y me cuento en este vídeo porque se me voy a olvidar deciros una cosa bueno en realidad quería deciros dos primero agradeceros todo el apoyo y todos los comentarios que he recibido en el vídeo del viernes la verdad un millón de gracias para los que no lo sepáis los viernes he introducido un nuevo vídeo es decir que ahora habrá vídeo el miércoles el viernes y el domingo y el de los viernes van a ser vídeos express que son vídeos de un minuto quien dice uno dice uno y medio cuarenta segundos dos minutos dos y medio máximo pero no quiero que pase de ahí porque sean vídeos realmente de un minuto un minuto y medio lo van a ser vídeos pues que la mayoría o tengan mucha edición como el primero que os presenté que simplemente será pues una rutina un get ready with me o cualquier cosa pues pero con mucho más edición y mucho más concentrado que de hecho me lleva muchas más horas tanto de grabar como edición que un vídeo por ejemplo de nueve minutos hablando pero muchísimas cuatro veces más pero son vídeos que yo disfruto muchísimo haciendo muchísimo de hecho son los que más disfruto y otros como por ejemplo el del viernes que viene pues que van a ser DIYs de decoración o van a ser no sé DIYs de moda o a lo mejor es un peinado sencillo un maquillaje un outfit alguna cosa así pero van a ser vídeos de esto no cortitos más escuetos y para que lo podáis ver en un minutito y lo otro que os quería decir que no os había avisado porque ha sido todo muy rápido es que el martes hoy es domingo el martes me voy unos nueve días pero he de decir que esta vez sí que lo he preparado todo igual que la anterior vez cuando me fui a Punta Cana no me dio tiempo a preparar los vídeos y para hacerlo rápido y mal no quiso hacerlo pero esta vez sí que me está dando tiempo espero poder acabarlos todos los vídeos que irían en los días que no estoy para que no os quedéis sin vídeo y que todo siga con normalidad pero me voy pues esto me voy unos días porque uno de los regalos de unas cuantas parejas de la boda fueron como una especie de segunda luna de miel y en estos días que yo he estado fuera pues Borja lo ha preparado y cuando volví pues me dio la sorpresa que nos íbamos nada pues unos días más tarde una semana más tarde pues que nos íbamos a ir nosotros dos pues nueve días y la verdad es que no sé me apetece muchísimo ir también es en Indonesia así que estoy completamente encantada y también para nosotros es la mejor época para poder viajar porque tanto en por ejemplo en verano nos podemos mover porque al ser el cambio de colección la entramos en julio-agosto y es época de mucho trabajo así que en los picos de vacaciones de la gente nosotros nos quedamos y cuando son estos meses que son un poco más digamos insulsos que está todo ya programado que tenemos toda la colección encaminada que en teoría aunque siempre trabajamos siempre nos damos ordenador siempre hacemos Skype con las chicas pedidos tal pero bueno es diferente o sea estás de vacaciones aunque dediques dos o tres horas al día en trabajar así que siempre aprovechamos estos meses para poder escaparnos ah y mañana se abre otra vez y se inaugura la nueva web por fin que estoy ya hasta aquí de la web con la nueva colección pero es que ahora hay no recuerdo cuántos artículos hay unos cuantos pero no están todos porque el shooting lo hicimos hace dos semanas ahora esta semana haremos otro que se subirán o no se subirán aquí dos semanas yo creo que a partir de ahora ya cada dos semanas sí que podré ir añadiendo pues nuevos modelos porque es eso que tenemos que esperar a tener unos cuantos cuando van llegando cada semana pues me esperaré dos semanas para reunir unos cuantos y hacer el shooting y poder subirlos a la web así que nada que solo os quería avisar que voy a estar fuera pero aunque esté fuera que lo podéis ver por Instagram sí que habrán vídeos nada ahora sí que ya me despido por segunda vez que os mando un beso enorme muchísimas gracias por todo por todas las suscripciones por las que estáis ahí desde el principio que estoy muy muy feliz de verdad ahora estoy en una época pues que que bueno que estoy contenta así que muchas gracias y que acabéis de pasar un feliz día ¡Gracias! Gracias.